...un día a implementar la voz, cosa que es muy importante. Ahora sí. Oye, encantado, muchísimas gracias por esa amable presentación, que es fruto de la amistad que nos une. José Carlos y yo tenemos una amistad porque nos une una afición, que es la afición por el teatro. Os doy mi enhorabuena a los que sois del grupo de teatro, y por cierto, a esa actividad a la que voy a llevar a mis alumnos de Humanidades, que es una obra de Eric Emanuel Smith, que se titula Oscar o la felicidad de existir. Estáis convocados también a través de Irene Solís, que habláis con ella por si queréis uniros al grupo el día que vayamos. ¿Vale? Fenomenal. Bien. Calígula. Vosotros, yo voy a hablar, en principio sé que hay gente que no pertenece al grupo de teatro, pero permitidme que me centre en los anfitriones de esta convocatoria, que sois los alumnos del grupo de teatro, que tenéis una enorme responsabilidad. Vais a representar sobre estas tablas una de las obras que más luz pueden dar al público para entender lo que está pasando en el mundo hoy. Y eso es una gran responsabilidad. Mirad, como introducción, una cita de Platón. Platón escribe un diálogo, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero recuerdo lo que dice. Sobre la figura del rapsoda. ¿Sabéis quién era el rapsoda? En la antigua Grecia nadie leía a Homero. Eso lo hacemos los hombres modernos. De hecho, la Ilía y la Odisea están divididas en cantos, no en capítulos. Porque lo que hacía el rapsoda era recitarlos acompañados de un instrumento musical. Todos aprendimos, no sé si vosotros, pero en la vieja escuela aprendíamos la tabla de multiplicar con canciones. Porque, dice Platón, dice, ¿quién es el rapsoda? Dice, el rapsoda, para comprender quién es el que recita al poeta, es un anillo entre los dioses y el público, entre los dioses y los hombres. El primer anillo de la cadena es Homero, que habla del mundo que conoce, que es el mundo de los dioses. El segundo anillo de la cadena es el rapsoda, que hace inteligible a Homero al público. Eso es un actor. Vosotros lo que vais a hacer aquí es darle cuerpo sensible, interpretar. Una obra que fue estrenada en 1945 de un autor muy interesante, que es Albert Canin. De quien se dice que en esas etiquetas, que a veces los hombres torpes en nuestra inteligencia, no tenemos más remedio que poner a las cosas para poder orientarnos en un mundo que no comprendemos, de quien se dice que es un autor existencialista. Bien, vamos a dejarlo ahí. En cualquier caso, es un artista. Quiero decir, un autor de teatro, la literatura, la poesía, en sentido amplio, es una de las artes. Y precisamente, fijaos, venía de clase y he estado explicando a mis alumnos. He pasado una hora comentando una frase. La frase es de santo Tomás de Aquino. Y figura en los comentarios que hace Tomás de Aquino a la metafísica de Aristóteles. Yo me dedico a releer ese tipo de cosas que no sirven para nada, pero que tienen sentido. No es lo mismo la utilidad que el sentido. Ah, amigo, pobre de aquel que confunde el sentido con la utilidad. Porque se pasará el día produciendo artefactos y usándolos. Y pensará que la vida humana consiste en eso. Tomás de Aquino comenta la metafísica de Aristóteles. Un pasaje curioso en el que Aristóteles dice que el filósofo, el amante de la sabiduría, oye, y está escribiendo en la metafísica, que es la filosofía primera, que trata del objeto más propio de la inteligencia humana que es el ser. Del cual dice, la situación del hombre con respecto al ser es como la de un murciélago. Que lo que es más claro en sí mismo, no lo vemos. Porque la realidad la conocemos a través de nuestros sentidos. Y confundimos la realidad con lo que vemos, tocamos y medimos y pesamos. Porque somos como murciélagos ciegos para lo que es el objeto más propio del entendimiento humano, que es lo que las cosas son, el ser. Y en ese contexto dice Aristóteles, que va a hacer una investigación científica. La filosofía es una ciencia. Y en ese contexto dice Aristóteles, el filósofo, el amante de la sabiduría, es mitólogo. No, es mitófilo, perdón, mitófilo. El filósofo, el amante de la sabiduría, es amante del mito. Por el mito Aristóteles entiende la gran poesía homérica, y de sí. Dice, ¿y por qué el filósofo, que la filosofía, la ciencia, parece una actividad tan distinta, y en parte lo es, a la poesía, a Calígula? ¿Por qué el filósofo ama el teatro? Eso es lo que se pregunta Santo Tomás y responde, he aquí lo que tienen en común el filósofo, el científico, el que quiere comprender la realidad desde cualquier ciencia, y el poeta, que ambos tienen que haberselas con lo maravilloso. ¿Qué es lo maravilloso? Lo maravilloso es esa verdad depositada en el ser de las cosas que no vemos con nuestros ojos, pero que conocemos a través del ejercicio de nuestro entendimiento. Eso, en el ámbito de la ciencia y la filosofía. Lo maravilloso es la verdad depositada en el ser de las cosas, en este caso, en el ser de una idea del hombre que no vemos en una lectura meramente literal de la obra. La lectura literal de la obra nos permite hacernos cargo del argumento, lo decía muy bien José Carlos, lo que le pasa a Calígula, la acción que imita el poeta. El teatro no imita hombres, imita acciones humanas y a través de las acciones, pero sólo a través de ellas, una idea del hombre, una propuesta de mundo, una verdad depositada en el ser de las cosas y en este caso es una obra muy antropológica. Es decir, ¿de qué habla? Del hombre. Para ello utiliza un personaje histórico y además está inspirado, si tenéis curiosidad, podéis leer La vida de los doce césares de su etonio. Creo que en España la última vez que este libro ha sido leído fue en 1942. Son de estos libros que no se ven. Pero es una joya. Y en La vida de los doce césares cuenta su etonio acciones biográficas de Calígula que inspiran a Camil. Pero Camil lo que quería no era hacer un tratado de historia sobre Calígula, esos ya los hay y son muy buenos, sino lo que quiere es presentarnos, plantearnos la pregunta ¿qué es el hombre? ¿y cómo podemos responder a esa pregunta de manera cier, verdadera o de manera equivocada? Parto de un supuesto. A no es igual a no A. Si A es verdad, no A es falso. Es decir, no todos los relatos sobre el hombre son verdaderos. No todos los relatos sobre las manzanas son verdaderos. Hay aquellos que se ajustan a lo que una manzana es o a lo que el hombre es y entonces de ellos se predica la verdad. Y otros que no se ajustan a lo que una manzana es o a lo que el hombre es y entonces de ellos se predica el error o la falsedad. Y esto es lo que al ver que a mí tiene en la cabeza y además lo tiene porque para él es una pregunta importante. Es una pregunta como todas las preguntas que nace de la biografía. No es una pregunta que se pone en la pizarra ¿qué es una manzana? No, no. ¿Qué es el hombre? Y eso lo pregunto yo al ver que a mí que conozco el drama de la existencia humana. Como tú como yo como todos conocemos el drama en que consiste vivir humanamente. Porque somos libres no tenemos que actuar de una determinada manera como actúan los animales o como los astros siguen su órbita sino que tenemos que elegir en cada momento. Y elegir es elegir un fin pero no sabemos cuál es nuestro fin. Y en eso consiste el drama de la existencia humana. El tuyo el mío el de alberca a mí y el de Calígula. Bien. Voy a hacer un comentario de la obra a la luz de un texto que os voy a facilitar a través de José Carlos que es un texto que escribió que a mí más o menos por la época en una obra que lleva por título El verano y que reúne una serie de ensayos sobre muy diversos temas que escribió que a mí. El texto se titula tiene un nombre muy significativo El exilio de Elena con H. Elena. ¿Quién es Elena? Elena de Esparta. Elena de Troya. ha sido exiliada según alberca a mí. Elena es el símbolo de la belleza y la belleza ha sido exiliada de Europa. Esa es la idea que late bajo este título y que luego desarrolla el autor. Mirad. Lo primero que dice en este libro es lo siguiente. Los griegos es una metáfora los griegos tomaron las armas por la belleza. Todos conocemos la historia de la que narra Homero en la Ilíada la guerra de Troya. Los saqueos todos unidos a la conquista de Troya porque la belleza ha sido raptada y entonces hay que ir a rescatar a Elena y dice los griegos tomaron las armas por la belleza. Primera diferencia. Ningún europeo contemporáneo tomaría las armas por la belleza. No sé por qué las tomaría probablemente por nada pero si por algo por el dinero por el poder por la riqueza pero no por la belleza. Los griegos tomaron las armas por la belleza. Primera diferencia. Segunda idea. Y luego vamos a comentar estas ideas al hilo de la película. Dice los griegos el pensamiento griego leo una frase y la comento. El pensamiento griego comenta que a mí se ha atrincherado siempre en la idea del límite. No ha llevado nada hasta el final ni lo sagrado ni la razón. Fe y razón. El diálogo entre la fe y razón está en el origen mismo de nuestra cultura europea. ¿Qué es Europa? Es Atenas la razón y Jerusalén la revelación dialogando en latín en Roma. Eso es Europa. Dice el pensamiento griego Atenas siempre se ha atrincherado en la idea del límite. No ha negado nada porque no ha llevado nada hasta el final ni la razón como los racionalistas negando Jerusalén la fe ni la fe negando la razón lo sagrado negando la razón. Si yo llevo hasta el final lo sagrado esto fue una de las opciones que se planteó en el origen de Europa. Si ya tenemos Jerusalén ¿para qué Atenas? Si ya conocemos la verdad por la revelación decían los primeros cristianos ¿para qué la filosofía? Pero lo que triunfó fue lo que es humano. Hombre pues ¿para qué la filosofía? Porque yo soy un animal racional y quiero comprender con mi razón todo lo que pueda y después comprender con mi razón si lo que la fe dice es razonable y eso es Europa eso es lo que ha constituido nuestra civilización cuyos maravillosos frutos los habéis estudiado en las aulas una y otra vez. Dice porque no ha negado nada ni lo sagrado lo ha repartido todo equilibrando la sombra con la luz qué bonito el contraste lo que le permite al caravaggio pintor de la luz pintar la luz es la sombra el claro oscuro utiliza la sombra porque lo que quiere es pintar la luz la sola luz sin sombras no nos dejaría ver nada poner una en las imágenes es un poeta por el contrario nuestra Europa dice él lanzada a la conquista de la totalidad es hija de la desmesura niega la belleza del mismo modo que niega todo lo que exalta y aunque de diferentes maneras no exalta más que una sola cosa el imperio futuro de la razón el futuro imperio de la razón creer y esto es lo propio del hombre moderno que con la sola razón el hombre puede comprenderlo todo el hombre contemporáneo es este porque si tú le preguntas hombre la ciencia no lo sabe todo pero no lo sabe hoy lo sabrá mañana cree que con su razón y singularmente con el uso científico positivo de la razón va a comprender el mundo y el sentido de la vida y la justicia y la verdad y el bien y la belleza cosas que quedan fuera del vétodo de la ciencia positiva pero el ignorante hombre contemporáneo cree que la ciencia lo va a resolver todo y si no lo resuelve hoy lo resolverá mañana y cree que con exaltando la razón hasta sus límites la niega termina por negarla la posmodernidad nada podemos conocer y cree que la técnica todo lo puede y si no lo puede hoy lo podrá mañana es decir fijaos esto es lo que Camus dice aquí Europa que es hija de la desmesura solo exalta una cosa el futuro imperio de la razón niega lo sagrado y exalta al hombre por el propio hombre la razón la omnisciencia atributo antiguo de Dios hoy la tiene la ciencia la omnipotencia atributo antiguo de Dios hoy lo tiene la técnica así el hombre se sabe Dios ya no necesito a Dios esos son relatos tardomedievales chaval yo con mi razón con mi ciencia con mi técnica me basto y me sobro para comprender y para dominar el universo Europa la de el año 1942 cuando al ver que a mí piensa estas cosas continúa el ensayo tercera idea Europa es hija de la desmesura niega todo lo que exalta niega la belleza y niega la razón y solo exalta una cosa el futuro imperio de la razón los griegos nunca juraron de la idea de límite es decir recordáis habéis leído el libro recordáis la tragedia cuando tanto Quereas como Cesonia le dicen pero callo existe lo superior lo inferior lo bueno lo malo es decir existen unos límites que demarcan la acción humana callo lo que hace es justo romper esos límites pero ahora vamos a ver los griegos siempre se atrincheraron comienza en la idea de límite tomemos Edipo una tragedia canónica Edipo traspasa un límite traspasa un límite que es el incesto uno normalmente no se acuesta con su madre ni un padre con su hija las relaciones sexuales tienen su sentido en el ámbito de ciertas relaciones y no en otras la relación paterno filial a ella no le corresponde por naturaleza y no por cultura capricho o legislación vigente por naturaleza no le corresponde la relación venérea sexual un límite ¿quién marca el límite? la verdad depositada en el ser de las cosas ¿cuál es la naturaleza de la relación paterno filial? ¿le pertenece a ella por esencia Venus? respuesta negativo ahí está el límite no es lo que tú opines o lo que opine la vecina del quinto a mí esto me importa un pito lo que las cosas son los riegos que estudiaban lo que las cosas son habían hallado este límite y Edipo lo traspasa con ignorancia ni sabe cuando en el cruzo de caminos que aquel caminante que mata es su padre ni cuando vuelve a la ciudad sabe que la reina es su madre pero contrae matrimonio con ella y traspasa un límite ignorándolo quiero decir no tiene culpa porque no ha actuado con suficiente conocimiento de causa pero traspasa el límite y entonces las oscuras divinidades de la justicia caen sobre él inexorablemente el límite existe se puede traspasar sí ¿cuál es la consecuencia? la tragedia inexorablemente la justicia del universo las diosas que velan por la justicia del universo caen sobre ti en forma de venganza inexorable de la que en vano puedes intentar comprender y escapar eso es una tragedia y eso es Edipo los griegos siempre se atrincheraron en la idea del límite la razón lo sagrado lo que las cosas son no dijeron no dijeron que el límite no pudiera traspasarse lo que lo dijeron es que cuando lo traspasas el universo restablece su justicia aplastando al insecto humano que ha actuado sin ni siquiera saber que era culpable pero eso no le libra de ser aplastado como un insecto por el destino que restaura la justicia en el universo paréntesis la realidad se venga siempre no existen los límites los traspasos que ya no existen las escudas las oscuras de líneas que restablecen en la justicia en el universo si chaval las oscuras de líneas es la realidad y la realidad se venga siempre y la venganza de la realidad es trágica esto es lo que tiene alberge a mí en la cabeza un planteamiento como veis de antropología y de praxis de lograr humano de antropología y de ética esto es lo que tiene alberge a mí en la cabeza entonces y ve a su a su Europa que es hija de la desmesura mirad perdonadme que os cuente que de lo que estoy hablando es que lo he oído ayer en la radio en un comedor de un college de Cambridge no sé si lo habéis oído la noticia adornaba la pared del comedor un cuadro flamenco del siglo XVII que representaba un bodegón una naturaleza muerta y en él aparecían piezas de caza digo aparecían porque lo han retirado porque aparecía un jabalí y unos patos muertos como fruto de un acto de caza y claro eso hiere la sensibilidad de veganos y animalistas entonces el cuadro ha sido retirado ¿hasta dónde vamos a llegar con las tonterías? sé que soy políticamente incorrecto pero ¿comprendéis que esto es una gilipollez? porque si no lo comprendéis tenéis un problema hay un límite el límite del sentido común que nunca nos ha hecho sentirnos mal ante un jabalí cazado en un cuadro pintado por Zurbarán y si nos sentimos mal el problema no es del cuadro ni de Zurbarán sino que es mío quiero decir que no estoy hablando de cosas que no traspasamos todos los límites y en primer lugar el límite del sentido común las cosas cosas son lo que son y las puedo conocer realismo básico racionalismo básico pone el exilio de Elena luego voy a la obra comentando dos pasajes el exilio de Elena dice Sócrates es un ejemplo vivo de lo que supone el respeto al límite al límite de la razón dice en el cumbre de la sabiduría griega Sócrates no pretendía saber lo que no sabía Sócrates es el hombre lo dijo el oráculo de Delfos quien es el hombre más sabio de Grecia Sócrates y después de toda su vida dedicada a la investigación de la verdad llega a una conclusión sólo sé que no sé nada los límites de la razón y no pretende traspasarlos el pensamiento griego siempre se ha trincherado en la idea de límite no ha negado la razón pero no ha dicho que la razón pueda conocer el universo entero no ha negado la libertad pero no ha dicho que la libertad sea la norma esto es Calígula Europa siguiente cita del exilio de Helena es hija de la desmesura mientras que los griegos tercera y última cita el texto es muy corto tiene ocho páginas y lo vais a leer con mucha satisfacción yo de decir que fue yo este texto le tengo mucho cariño porque sabéis yo no lo conocía pero fue un alumno mío en clase hubo un tiempo en el que la universidad estaba poblada por alumnos que leían y en aquellos tiempos un alumno en clase vino y me dijo don Ángel tiene usted que leer este texto que he leído y lo leí y una maravilla bueno dice mientras que los griegos le marcaban está comparando que ya no somos griegos dice mientras que los griegos le marcaban a la voluntad los límites de la razón la razón que conoce que es el amor paterno filial en su naturaleza y el mismo conocimiento que me da la razón me marca el límite para que no me acueste con mi hija la razón me marca la voluntad los límites nosotros hemos puesto como broche el impulso de la voluntad en el centro de la razón ya no es la razón la que marca el límite de la voluntad sino que la voluntad sustituye la razón ¿os resuena Calígula? la voluntad sustituye la razón para los griegos los valores la amistad la justicia la verdad la solidaridad los valores el bien considerado en concreto a mí no me gusta mucho el discurso de los valores prefiero hablar de virtudes hábitos estables del ánimo en la realización del bien por ejemplo virtud del estudiante estudiosidad ánimo reiterado y habitual del hábito del ánimo que le lleva a estudiar cada tarde el valor del estudio déjate valores virtud estudiosidad sinceridad pero bueno eso es un comentario ASP para los griegos los valores eran preexistentes a la acción quiero decir efectivamente los valores inspiran la acción os decía antes que a nosotros nuestra acción no nos es impuesta como le es impuesta al astro su trayectoria que dice de manera tan hermosa Ortega sino que tenemos que actuar pero no tenemos una referencia y quién es cuál es nuestra referencia los valores los valores inspiran y limitan la acción y eso era así para los griegos le marcaban precisamente sus límites el pensamiento griego siempre se ha trincherado en la idea del límite lo que las cosas son no hay más límite que ese dice la filosofía moderna sitúa sus valores al final de la acción aquí está la clave de Calígula la filosofía moderna sitúa los valores al final de la acción los valores no están sino que se hacen y no los conoceremos del todo más que cuando termine la historia pedazo de texto ¿qué nos está diciendo? la idea del hombre contemporáneo tú actúa con sana espontaneidad y autenticidad y lo que quiera que hagas eso es un valor lo importante es la sana espontaneidad me apetece me gusta me atrae ¿debo o no debo? esta pregunta es impertinente me apetece me gusta me atrae lo hago y eso es bueno no solo es bueno sino que es el bien y además te lo impongo pensamiento políticamente correcto tiranía del pensamiento políticamente correcto la más peligrosa de las tiranías en las que vivimos hoy por eso yo soy políticamente incorrecto sé que esto algún día me costará la cátedra lo sé pero nadie va a doblegar mi libertad de pensamiento no ha nacido aquí todavía porque si pierdo eso ¿cómo miraría a mi mujer al llegar a casa? como un vil esclavo esto es universidad y si no es esto no es universidad tanto aprender profesiones y tonterías perdón el exilio de Elena y ahora vayamos a la obra he seleccionado dos pasajes que nos van a hacer que nos van a ayudar mucho a comprenderlo mira José Carlos el primero están en el minuto 0 en el 0.05 justo en el minuto 5 esta es una versión os digo profe es que es en blanco y negro profe es que los escenarios son muy muy simples son muy simplones profe es que no hay efectos especiales profe es que mire usted esto no está hecho para sus sentidos sino para su inteligencia primera premisa es antiquísima es una maravilla digaos quien la interpreta esto es de estudio 1 de hace mil años quien la interpreta es ni más ni menos que uno de los grandes de la escena del teatro español que fue José María Rodero ¿la puedes poner José Carlos? Calígula vuelve a palacio después de que las cuatro primeras palabras que se oyen es nada 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 o la calle hola hola helicón pareces cansado he andado mucho has estado fuera mucho tiempo no daba con ella ¿con quién? con lo que quería ¿y qué es lo que querías? la luna ¿como dices? digo que quería la luna ¿y para qué la querías? pues porque es algo que no tengo ¿es verdad? ¿y ahora todo está arreglado? no no pude conseguirla es una pena sí lo es por eso estoy tan cansado oye helicón dime estás pensando que estoy loco ya sabes que yo nunca pienso sí en fin pero no estoy loco es más nunca he sido tan razonable lo que pasa es que de pronto me entró un anhelo de imposibles las cosas tal como son no me parecen satisfactorias es una opinión bastante corriente sí es verdad pero yo antes no lo sabía ahora lo sé tal como está hecho este mundo no se puede soportar por lo tanto necesito la luna o la felicidad o la inmortalidad algo insensato tal vez pero que no sea de este mundo es un razonamiento sólido pero casi nunca se puede llevar al extremo y tú que sabes si nunca se logra nada es porque nunca se ha llevado hasta el extremo y acaso baste con ser lógico hasta el fin sé también lo que estás pensando cuánta historia por la muerte de una mujer y no es eso creo tener presente en efecto que hace unos días murió una mujer a la que amaba pero que es el amor poca cosa te juro que esta muerte no ha sido nada es tan solo el signo de una verdad que me hace necesaria la luna una verdad muy clara muy simple algo tonta tal vez pero que agobia a quien la lleva y cuál es esta verdad que los hombres mueren y no son felices vamos Cayo esta verdad no mata a nadie mira a tu alrededor tu verdad no les impide comer habéis visto que maravilla es una preciosidad cuál es el último límite la muerte ese es infranqueable aunque Europa que es hija de la desmesura sueña a través del transhumanismo y del poshumanismo y de la transferencia mental a soportes no biológicos que por fin voy a conseguir la inmortalidad voy a saltarme el límite estamos hablando de nuestro mundo estoy hablando de Laponia esto es acojonante perdonadme pero es que disfruto fijaos bueno en francés es una te lo juro Helicón la superficie la superficie lo que pasa en la acción Drusilla un incesto en la más alta magistratura del imperio paso a Edipo por la palomilla la actitud ante la vida de Calígula en la acción Drusilla ha muerto la última vez que lo vieron se acercó tocó el cadáver y hace tres días nada 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 las palabras con las que empieza níquil 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 nihilismo 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 nada es lo que es nada es lo que es nada es lo que es todo es lo que yo quiero todo es lo que yo quiero todo es lo que yo quiero un retrato del hombre europeo contemporáneo te lo juro helicón helicón es un tipo aparece comiendo una manzana lo que quiere es sobrevivir este se plegaría a cualquier idea los helicones son los que van a hacer de España actualmente lo que va a pasar y España está llena de helicones es un hombre que se preocupa por sobrevivir el mundo de los ideales venga hombre tú ya sabes que yo no pienso callo piensas que estoy loco yo no me complico la vida callo a mí lo que las grandes cuestiones de Estado o tus grandes problemas intelectuales mientras tenga mi manzana te lo juro helicón esa muerte no ha significado nada para mí que cruel es tan solo un signo de una verdad que he descubierto que le es c'est la vérité callo cette vérité difícil a descubrir en francés es una preciosidad c'est une vérité difícil a descubrir toute simple y toute claire un peu bête totalmente simple totalmente clara un poco estúpida mais c'est difficile a descubrir pero es difícil de descubrir et lourde a emporter y pesada de llevar la verdad toute simple que los hombres son mortales y no son felices a causa de la mortalidad un límite el último límite el límite infranqueable los ignorantes piensan que algún día el hombre será inmortal porque no saben metafísica porque claro si tú sabes metafísica sabes que el universo está necesariamente sometido a movimiento y que como el hombre es parte del universo material necesariamente está sovenido al devenir del universo y decir que el hombre va a lograr la inmortalidad es tan absurdo como decir que el hombre va a parar el movimiento del universo es absurdo es una soberana pero hay gente que lo piensa ¿qué vamos a hacer? el hombre es mortal y no puede no serlo es el límite que le impone su naturaleza contingente la causa de la mortalidad en último término es la contingencia no voy a poner a explicarlo porque para eso haría falta un curso de metafísica que es muy innecesario aunque la metafísica no cotiza en bolsa pues Cayo dice ese límite no se ha roto porque nunca nadie lo ha intentado hasta el final y este aquí que soy yo quien va a romper ese límite ¿cuál es la tragedia de Cayo? ¿la tragedia de Cayo es que desea ser inmortal? no la luna es uno más de los dramatis persone de la obra la luna es mucho más protagonista que muchos de los patricios que aparecen en la obra la luna que es es el símbolo del imposible quiero la luna es lo que pide un niño cuando no sabe lo que pide es lo que desea el niño como yo deseo ser inmortal como Cayo desea ser inmortal como todos deseamos ser inmortales pero quiero la luna lo imposible o la felicidad algo que no sea de este mundo algo que trascienda el mundo y el ámbito de lo posible en el mundo tal como es las cosas tal como son no me gustan toman ni a mí tampoco ¿es la tragedia de Cayo Calígula desear ser inmortal? no ¿es trágico desear ser inmortal? no es dramático que un ser mortal aspire a su no ser a la inmortalidad forma parte del drama de la existencia humana porque estamos en el ser y lo mejor el mayor bien que tenemos es existir que es ser que para nosotros es vivir y morir es no ser perder el mayor bien que tengo y claro que quiero permanecer en él claro quiero que los bienes permanezcan deseo ser inmortal si ¿es eso trágico? no ¿cuál es el problema de Calígula? que quiere ser inmortal y no es lo mismo desear que querer porque querer es el verbo propio de la libre voluntad humana y si no nadie lo ha logrado antes es porque nadie lo ha querido pone su voluntad en tensión hacia un imposible y como es imposible no se realiza porque la imposibilidad no viene del deseo sino de lo que las cosas son de que Cayo como tú y como yo es un ser contingente es una criatura este es el planteamiento Cayo dice nadie lo ha intentado ser elógico hasta el final podemos decir que Cayo es lógico está loco hombre si la locura consiste en el uso alógico de la razón Cayo no está loco es muy razonable es genial la escena en que llegan y dicen bueno ya ha llegado aquí vamos a resolver las cosas de Estado están como el consejo de ministros recién inaugurado igual vamos a resolver ya las cosas de Estado la hacienda pública dice soy imbécil si la hacienda pública es lo que importa la vida humana no tiene importancia alguna lleva toda la razón vamos a revolucionar la economía política en dos tiempos primer tiempo que todos los patricios y propietarios de Roma hereden en favor del imperio los habitantes de Roma esta noche los de provincias un mes después le demoraremos una lista arbitraria y los iremos matando según demanda de necesidad es lo mismo que van a hacer ahora con los impuestos pero da igual según demanda de necesidad del gasto público vale no no pero vamos a ver es lógico si realmente lo que importa es la hacienda pública Calígula lleva razón el problema es que la hacienda pública no importa nada como bien le dice Cesonia que no callos sabes bien que la hacienda pública no importa nada pero estos imbéciles piensan que la hacienda pública es lo que importa os voy a enseñar os voy a enseñar con vuestra propia estupidez que no os enteráis de nada ¿quién se entera de todo este planteamiento que acabo de poner encima de la mesa? hagamos una lista de los personajes a mí hay algunos personajes que me enamoran especialmente singularmente Escipión Escipión desde luego Calígula si se le ha ocurrido esta idea es porque cuando es un emperador joven muy joven y lo fue si se le ha ocurrido esta idea es porque era un joven que tenía inquietud por conocer el mundo que no vivía jiji jajaja jajaja jiji sino que se formulaban preguntas de esas que cuando te las formulas con tus amigos de jiji jajaja te dicen pero tío ¿qué te pasa? ¿qué te has fumado? pero que tú sabes en tu intimidad que son las verdaderas preguntas con las que conviene convivir por las que merece la pena estudiar y Calígula es como ese y eso lo había compartido con su amigo Escipión compartían la inquietud intelectual y eso les había unido en una gran amistad se aman Escipión lo ama por encima de todo sacrifica a su padre y Cesonia se lo recuerda él se lo recuerda muy cruelmente no Cesonia gritaba como un animal cuando le sacaban la lengua todo el rostro congestionado y ensangrentado ¿por qué sacrifica? ¿por qué mata al padre de Escipión que es realmente su amigo? Escipión lo comprende luego responderé a esa pregunta Escipión lo comprende Cesonia no lo comprende pero lo quiere lo quiere y le pide en un momento precioso a Escipión eso pues cuando le dice recuerda a tu padre y el otro se va encendiendo recuerda tal que gritaba como un cochino y se va encendiendo dice ¿y ahora? ¿y ahora? compréndelo es decir ámalo no por lo que hace sino por lo que es Cesonia sabe lo que es el amor a las personas no se nos ama por lo que hacemos o dejamos de hacer se nos ama por lo que somos incondicionalmente Cesonia Cesonia sabe lo que es el amor también lo ama esos son los dos personajes que aman al Cayo y lo comprenden ¿quiénes lo entienden? es decir ¿quiénes se enteran de todo este trasfondo profundamente filosófico que está en la cabeza de Cayo y en la obra? Escipión que practica la poesía y Quereas ahora vamos a ver la segunda escena que quiero que veamos es el diálogo entre Quereas y Cayo y con eso ya terminamos pero fijaos adelantando un poco ¿por qué Calígula mata a los seres que lo aman? pues sencillamente porque se da cuenta que el amor es un límite en el mejor sentido de la palabra una orientación verdadera de la libertad y como él quiere una libertad absoluta tiene que cortar los últimos lazos que le unen a la realidad que es Escipión y se soña y entonces se queda absolutamente solo y se mira en el espejo y no se recomienda mi libertad no es la buena termina la obra se baja el telón sublime 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 al final es una obra que nos está diciendo qué es y qué no es la libertad Cayo Calígula pretende una libertad absoluta sin referencia a ninguna realidad a la cual ajustarse sin referencia a ninguna norma que oriente mis actos y la última referencia lo último que le unía a la realidad matadme no es un hombre cobarde Quereas se lo reconoce no eres un hombre cobarde pero quién es Quereas otro personaje interesantísimo y otra escena que no he traído pero que a mí es la que es que me troncha de risa cada vez que los veo cuando reúne a todos los patricios los patricios es el congreso de los diputados reúne a todos los patricios y los tiene amenazados todos acobardados por el sueldo por la prebenda por lo que quiera que sea se acojarán es igual y entonces les obliga a hacer a que traicionen su conciencia es que es acojonante es que es igual si es que estamos viendo Calígula en la cosa pública y él dice míralos Querea dónde queda el honor de Roma míralos Lorena dónde queda el honor de España es que es acojonante es que es igual porque esto es tan viejo como el hombre esa escena es preciosa cuando los pone a hacer el ridículo y todo míralos Querea qué coño va a hacer Roma con estos con estas clases dirigentes pero hay uno que no le teme a la muerte Querea le informan un cobarde traidor le informa de de los que se han sublevado de los que están planeando el regicidio legítimo ya escribí yo un tratado hace tiempo sobre esto cuando el poder se vuelve tiránico es una obligación moral derribarlo también hoy si el poder no me deja ejercer mi libertad lo derribo no con mi botito sino con barricadas y con armas yo estoy dispuesto a llegar hasta ahí antes que nadie me quite la libertad de pensamiento y de expresión creas se sienta con él que haces creas crees que dos hombres pueden hablar es precioso crees que los hombres ahora lo vamos a ver crees que los hombres y creas porque quieres matarme porque eres nocivo pero no porque no te entiendo te entiendo demasiado bien yo tampoco soy un vulgar jiji jajaja o un helicón que está comiendo manzana o unas preciosas que lo que quieren es sobrevivir y mantener sus prebendas yo sí que comprendo el problema que tú tienes en la cabeza que los hombres mueren y no son felices yo sí lo comprendo entonces ¿por qué quieres matarme? porque te juzgo nocivo ¿vemos la escena? es una maravilla ¿cómo andamos de hora? por cierto que yo me enrollo aquí y no termino ¿vamos fatal o qué? vamos bien mira sí pues ya vemos esto y me callo esto está espérate que lo tengo lo tengo aquí apuntado creas Calígula en una hora cero nueve treinta y siete es que me pasaría la mañana entera hablando de Calígula vamos sí gracias José Carlos igual igual grandeza de alma el mismo orgullo pueden hablarse al menos por una vez en la vida con el corazón en la mano como si estuvieran desnudos en uno frente al otro despojados de sus prejuicios de sus intereses particulares y de la mentira y de la mentira en que viven me parece posible Callo pero te creo incapaz de hacerlo tienes razón solo quería saber si pensábamos lo mismo por lo tanto pongámonos nuestras caretas y utilicemos nuestras mentiras hablemos como se pelea cubiertos hasta la guarnición de la espada porque no me quieres creas porque nada hay en ti que sea amable además porque te entiendo demasiado y a nadie le gusta ver en los demás el rostro que trata de esconder en sí porque me odias te equivocas en esto Callo te considero nocivo cruel egoísta y vanidoso pero no puedo odiarte porque no te creo feliz tampoco puedo despreciarte porque sé que no eres cobarde entonces ¿por qué me quieres matar? ya te lo he dicho te considero nocivo me gusta la seguridad me es necesaria casi todos los hombres son como yo no queremos vivir en un mundo inseguro prefiero tener que aguantarme la seguridad y la lógica no hacen buenas migas cierto lo que digo no es lógico pero sí saludable ¿sigue? no tengo nada que añadir no quiero penetrar en tu lógica solo sé que eres un estorbo y es natural que desaparezcas todo esto es muy claro y muy legítimo para la mayor parte de los hombres sería incluso evidente pero no para ti tú eres inteligente la inteligencia se niega o se paga yo pago pero tú no quieres negarla ni tampoco quieres pagar porque yo quiero vivir y ser dichoso yo soy como todos a veces tengo la tentación de desear la muerte de los seres queridos o de codiciar mujeres que las leyes de la familia o de la amistad me impiden poseer para ser lógico tendría que matar o poseer y si a todos nos diera por hacer eso no podríamos vivir ni ser dichosos pues es preciso que creas en alguna idea superior creo que hay acciones más nobles que otras para mí son todas equivalentes lo sé y por eso no te odio pero eres un estorbo y es preciso que desaparezcas bueno me parece justo pero a qué decírmelo arriesgando con ello tu vida porque otros ocuparán mi sitio y porque no me gusta mentir creas dime callo te parece que dos hombres que tienen igual grandeza de alma el mismo orgullo pueden hablarse al menos por una vez en la vida con el corazón en la mano me parece que es lo que acabamos de hacer si creas y eso que no me creías capaz de hacerlo si me he equivocado lo reconozco y te doy las gracias ahora espero tu sentencia mi sentencia te refieres a lo que hace es quemar delante de él porque en verdad ni le importa morir desde luego cobarde no eres te admiro pero veis es muy interesante ese diálogo pueden dos hombres hablar con grandeza de alma no dos vulgares no dos personas que piensan pueden hablar con el corazón en la mano como si estuvieran desnudos uno antes del otro sí pienso que sí pero no creo que lo vayas a hacer y luego al final lo has hecho lleva razón me equivocaba y cuál era el tema de la conversación el tema de la conversación es un verdadero drama ¿no? porque creas que creas también comprende comprende o sea sí existe un orden la república necesita los hombres necesitamos un orden una seguridad y él le dice pero la seguridad no se compadece con la lógica y en parte es verdad William Shakespeare un gran conocedor y observador del alma humana decía que la seguridad con frecuencia lejos de ser un bien para los mortales es con frecuencia causa de superstición buscamos la seguridad pero somos seres contingentes no podemos tener seguridad en nada ni en nadie o pelo quería un amor seguro y lo reduce a celos a objetos y en eso mismo se desvanece el amor toda relación humana tiene que aceptar que el hombre es un ser contingente inseguro débil inmortal y sin embargo desea la inmortalidad eso es lo que comprende muy bien que creas pero por otra parte también existe lo noble lo innoble el bien el mal lo alto lo bajo la derecha la izquierda el norte el sur que los hombres necesitamos esas referencias para vivir por eso te juzgo nocivo porque una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es querer llevar tu locura a tu acción política por eso eres nocivo y por eso tenemos que acabar contigo y se lo dice voy a acabar contigo y el otro quema espero tu sentencia y quema la lista de los traidores no le importa morir ya va descubriendo solo le queda matar a Cesonia y descubrir en su solidad que mi libertad no era la buena y termino con una perdón pero es que esto es fundamental he dicho antes que la luna es uno más de los dramatis persone de la obra y hay una escena muy difícil de comprender una vez la poseí la fui viendo entre las columnas del palacio y luego subió como un cuajo de sangre hasta situarse en lo alto del cielo y bajó y entró en mi lecho y fue mía ¿qué quieres tú decir? que Calígula yació conoció íntimamente la inmortalidad la felicidad algo que no es de este mundo esa os juro que eso para mí es muy difícil de comprender ¿cómo trato de comprenderlo? de la siguiente manera cuando el hombre acepta el límite y la aceptación no es resignación resignación es soy mortal no me queda más remedio me aguanto no mire usted aguantar aguantan las columnas las personas no aguantamos no tenemos vocación de columna que aguanta el peso de un edificio eso es la resignación la aceptación es una afirmación gozosa del límite soy mortal deseo ser inmortal pero afirmo con gozo mi condición contingente débil inmortal es decir desde una profunda humildad soy lo que soy una criatura y nada más no soy Dios como Calígula que se aparece bajo la forma de Venus es que todo tiene sentido en la obra no soy Dios y el hombre humilde que afirma gozosamente el límite al que está sometida a su naturaleza porque no se la ha dado a sí mismo sino que nos encontramos aquí sin saber cómo ni por qué y sin haberlo elegido y no como un percebe no soy un percebe podía ser un percebe pero soy un ser humano la humildad fundada en razón que me lleva a la afirmación gozosa de mi condición contingente débil inmortal cuando eso sucede la luna desciende ¿y quién es la luna? quien único puede darme la inmortalidad Dios ¿y cuál es la ventana por la que Dios entra en la historia? la humildad no hay otra humildad fundada en razón en algún momento si la luna es la inmortalidad o la felicidad o algo que no es de este mundo que es lo único que me puede dar lo que yo deseo desde este mundo que es ser inmortal no lo voy a conseguir queriéndolo la vía de Calígula termina mal ahí está su tragedia no en desearla sino en quererla el hombre humilde seduce a la luna y la luna yace con él Bigxit no digo más muchas gracias Ángel nada la verdad es que me llamaba mucho la atención porque va tan en la línea de todo lo que vimos el otro día cuando estábamos comentando la obra y los que estáis en la comisión de actores es que algunas cosas es que han sido palabras literales de algunas cosas que salían de vuestras intuiciones de personaje y además de lo que veíamos incluso esa escena de la luna y de Yací con la luna la comentábamos el otro día que podría ser estábamos ahí en ello si te parece vamos a dar la voz a ellos para que puedan preguntar comentar también podéis plantear cuestiones sobre personajes o algo que os siga llamando la atención de todo lo que se ha dicho aquí o que leyendo la obra pues os haya resonado especialmente lo que queráis empezamos este pequeño momento de coloquio disculpad que nos hemos alargado un poquillo en la primera parte pero me parece que al final hay mucho de lo que hablamos que ya se ha tratado así que bueno este momento de coloquio que va a ser un poquito más breve no pasa nada quien queráis levantéis la mano y Marcos os acerca el micrófono tú vas a ser Calígula wow tío este es alumno mío de antropología en biotech Pablo ¿cómo estás hombre? muy bien menuda responsabilidad ser Calígula estoy un poco enfermo pero nada más que no he entendido muy bien eso último que has dicho de la luna repítelo un poco porque no no he entendido muy bien si si mira ¿existe la inmortalidad? no Europa ¿eh? culturalmente hablando sí culturalmente hablando culturalmente hablando Europa ese diálogo que decía al principio entre la razón y lo sagrado no negamos nada no negamos lo sagrado no negamos la razón por lo sagrado le viene al hombre el don de la inmortalidad tanto en la antigua Grecia como por supuesto en el cristianismo claro la inmortalidad por lo tanto es un deseo natural porque si no existe lo sagrado ni la posibilidad de la inmortalidad que viene de lo sagrado la inmortalidad es un deseo absurdo incluso es un deseo cruel incluso es un deseo trágico ¿no? pero lo que el hombre no puede en ningún caso es conseguirla por sus propias fuerzas en ningún caso es metafísicamente imposible con lo cual es científico técnico médico posible todo lo que es metafísicamente imposible todo lo demás es imposible entonces claro el deseo permanece la única posibilidad de conseguir la inmortalidad es en el supuesto de que lo sagrado sea capaz de concedérmela es pedirla no tratar de conquistarla y a eso llamo humildad la humildad de quien suplica quiero vivir ¿a quién? a quien le puede dar el don de la vida o sea lo que dices es que cuando Calígula de verdad se da cuenta de que es humilde y que está sujeto a ser un ente natural es cuando se encuentra con la luna cuando conoce la luna en algún momento fue un verano fue una noche de agosto en algún momento si es que la luna es eso algo que no sea de este mundo y que me da la felicidad y la inmortalidad que así la describe al principio si es que la luna es eso en algún momento le ha sido dada no conquistada lo que él pretende en toda la obra es conquistarla y es una pretensión absurda porque porque no puede y sin embargo si la conoce es porque le ha sido dada y si le ha sido dada es porque no la ha pretendido con su voluntad en algún momento Calígula ha sido humilde y lo que es peor y como habiéndola poseído vuelve sobre tus andadas como habiéndola poseído como sabiendo que ah probablemente que diría el hombre contemporáneo no la quiero porque viene de Dios y no creo en él la busco en el transhumanismo no la quiero no quiero nada que venga de Dios porque es que no creo en ti de alguna a lo mejor para mí es difícil de porque nada en la acción nos dice que Calígula haya sido humilde yo creo que pese a ese momento de humildad él sigue intentando poseerla porque no le parece suficiente haber estado con ella solo una vez él se ha dado cuenta de que de que va a morir de que es mortal y a partir de ese momento ya lo tiene más presente durante toda la obra que él va a morir y que todo se va a acabar en algún momento pero aún así sigue buscando la inmortalidad aún así sigue sigue peleando por ser Dios al fin y al cabo porque a él no le vale haberse dado cuenta de eso y haber estado con la luna durante una noche sino que quiere interiorizarla claro poseerla quiere hacerlo él ¿no? sí, sí en el fondo es un acto de soberbia de pretender lo que queda más allá de mi posibilidad de realización pero fíjate que no le importa morir a partir de hay un momento en la obra en que ya no le importa morir oye tenéis que romper un espejo en cada es fundamental que rompáis el espejo de eso tengo muchas ganas también ¿qué versiones has visto Pablo? en general los chicos de teatro ¿qué versiones habéis visto? yo por ahora no he visto ninguna versión porque quiero empezar a ensayar sin ver sin nada solo con lo que he leído y lo que he interpretado y a partir de ahí empezar a construir si no me gusta cómo lo estoy haciendo yo ver otra cosa pero empezar viendo qué tal lo hago yo solo sin haber visto nada antes me parece muy es que lo tienen un poco vetado porque ah claro para que no vicie que primero leyesen la obra completa que viesen cómo iba a ser su personaje que trabajábamos con esa primera intuición y que a partir de ahí si necesitábamos referencias las tomaríamos y en el tema del espejo pues también estamos viendo con los alumnos de arquitectura de la universidad politécnica que ahí está Felipe porque también nos implica en la escenografía que ellos están diseñando para ver cómo podemos resolverlo que es un reto es un reto tremendo ¿Quién es Estipión? ¡Oh, tío! Hola ¿Qué te parece tu personaje? Pues a mí me gusta muchísimo la verdad es un personaje al que yo llego a entender muy bien y que me siento bastante identificado Ese va a ser el problema de hecho Sí pero bueno Entiendes muy bien y te sientes muy identificado con el personaje Sí El Rapsoda debe guardar cierta distancia sobre eso lo sabéis ¿No? Por favor por favor Bueno, bueno ¿Tenéis más cosas que queráis comentar? ¿Y quién? Cesonia Hombre Yo soy Cesonia Oye ¿Has visto Cesonia que le dice este Creas? Por cierto ¿Dónde está Creas? Hombre Creas ¿Has visto Cesonia que le dice Creas? ¿Por qué me odias? Porque nada hay en ti amable Creas ama a las personas por lo que hacen no por lo que son Por eso decía antes Cesonia Cesonia lo ama por lo que es es un personaje de una ternura y de una profundidad verdaderamente admirable ¿Estás contenta con tu Muy contenta con tu representación de Cesonia? Me parece complicado porque creo que es un personaje que que pasa de de estar no sé en el momento en el que en el momento del gong de que empieza claro en ese momento Cesonia se vuelve fría e implacable y entonces es como un cambio muy drástico no tenía otro dios que mi cuerpo a él le ruego es buenísimo tío y bueno y creas un filósofo de altura moral en tu reinado es lo único que te faltaba Calígula perdón este también ha sido alumno mío en medicina hace mucho tiempo hace cuatro años fíjate bueno cuéntame creas para la grabación Martín ponte para la grabación para la grabación ponte sí este era un alumno muy útil porque yo cada vez que llegaba a clase no funcionaba el proyector claro ya veis cuál es mi estatura ahí se demuestra que Ángel te está queriendo por lo que haces no por lo que eres es verdad totalmente había que dar la talla en algún momento y entonces yo hacía así yo me quedaba admirado porque hacía así muchas gracias Martín vamos a empezar venga a ver cuéntame tú creas pues todavía no me ha dado tiempo a leerme todo el papel porque bueno pues exámenes y luego el resto de la vida pero todo lo que he estado leyendo y lo que he estado escuchando me ha gustado porque es un personaje que me siento también identificado porque es una persona muy racional en la mayor parte de su tiempo y es muy calmada lo cual muchos son muy impulsivos muy ahora hago esto ahora y a él le gusta pensar y yo pues me siento identificado en ese aspecto entonces creo que dentro de los personajes que hay es uno que se me puede dar bastante bien y luego tenéis todos los poetas del final que son un montón sí sí o sea que tenéis muchos personajes siete poetas que no son y luego aparte de los patricios los patricios sois otros ¿no? no repetís bien y de los patricios ¿quién os os atrae? ¿de los patricios? ¿quién dice hay de mi triste? no es que desde que hicimos la vida sueño y como había una frase que es hay de mi triste la solemos meter siempre en la obra entonces todavía en este guión no está incorporada y por eso están preguntando esto Felipe antes de que te vayas la luna es fundamental muy necesario es necesario romper un espejo es más que conveniente es necesario yo si a mí me pides mi opinión mi humilde opinión digo Calígula sin espejo roto no es Calígula es otra cosa simplemente que pienses que la luna es un dramatis persone aunque en muchas representaciones no sale no aparece porque claro lo que viene de la trascendencia tampoco se ve eso tenéis que ponderarlo bien eso además es una cosa que el otro día con los chicos de la comisión de escenografía estaban viendo de si tenía que aparecer o no tenía que aparecer la luna si claro al fin y al cabo está muy presente y su presencia en algún momento determinado aunque no aparezca en el guión podía significar algo y que estuviese muy relacionado con el diálogo que está teniendo Calígula en ese momento también lo veremos con esas propuestas de escenografía es decir como nos cabe si es una proyección que está sobre el soporte que tiene la escenografía si es algo que tenemos que poner detrás pero lo del espejo Felipe es impepinable el espejo es importante tendremos que pedir a alguien que nos subvencione cuántas representaciones vais a hacer cuánto cueste al menos dos y a partir de ahí pasadle el micrófono a Felipe por favor os pido disculpas por cierto que tengo ahora una reunión pero este desmenuce que hacéis de la obra y meterse en el más allá de lo que se está queriendo decir incluso la conversión del propio Camus y que no llegó a pidió el bautismo antes de antes de morir en el coche todo esto creo que es fundamental también para el que genera el escenario pero no solamente para el que genera el escenario es que es fundamental para el espectador porque yo estoy pensando a cuántos de los espectadores que ven a estar aquí la obra les va a pasar por encima de la cabeza sin enterarse de nada de lo que está pasando entonces los que están interpretando y los que saben de lo que están hablando y saben la profundidad de las palabras que tiene cada una de las frases lo viven de una manera que el espectador difícilmente va a llegar a captar entonces que esto de alguna manera trasciende y llegue a aquellos que están haciendo la escenografía y que piensen que la luna puede ser un dios que el espejo es no sé cuánto y que las palabras o que la manzana que te estás comiendo tiene una carga hace que esos elementos escénicamente cojan una fuerza que de otra manera se puede obviar entonces este diálogo a mí me parece que es fundamental y el año que viene tendríamos que tenerlo también y sí que traer a todos los alumnos que están trabajando con la escenografía porque a mí me parece que es un disfrute y es una manera de decir que una obra que a primeras parece dura yo cuando me dio el libreto José Carlos le dije José Carlos tío esto es muy heavy comparado con lo del año pasado que era cuatro corazones con freno y marcha atrás que era como más melifluo que tampoco era tan melifluo lo que pasa es que el formato comedia a fin de cuentas hace parecer que una cosa no es tan rigurosa pero yo creo que esto permite vivir la obra en otra dimensión y la lentitud de la obra permite el goce de la obra porque hay veces que dices ha dicho la siguiente y estoy todavía masticando la anterior pero el que la conoce y el que no sé cuánto disfruta de esa lentitud porque está metiéndose en ello entonces yo creo que todo esto que para el alumno medio yo solamente he tenido la fortuna he dicho a todos tengo dos alumnas y uno que se ha tenido que ir pero que merece la pena que esto llegue y no sé de qué manera se puede hacer esto con el espectador medio bueno para los alumnos es verdad que la vamos a tener y vamos a poderse lo pasar en el enlace para que puedan ver esta charla y por otro lado también es que según estabas hablando es que esta obra se disfruta muchísimo leyéndola se disfruta viéndola pero se disfruta mucho leyéndola es que es muy filosófica que yo creo que es fundamental para alguien que se aproxima a un personaje o que hace la escenografía es leerla leerla y llegar a ese fondo y el reto precisamente para los actores es llegar a eso es decir el reto para Marco es que esa manzana que se va a comer como Helicón esa cebolla perdón es verdad que se está comiendo una cebolla ¿el becario va a ser de Helicón? no, ese es Marcos es Marco ah, tú, tú, tú que va a ser de Helicón pues que sea realmente eso que represente eso con la actitud con cómo él está en la escena con las posiciones ahora estamos precisamente la semana esta semana estábamos viendo con Marco pues cómo es su personaje realmente qué hay detrás si realmente comprende a Calígula si no por qué toma la determinación con el resto de matarle o sea, al final en cada uno de los personajes y por eso el otro día nos deteníamos en cada uno de los patricios ocurre un proceso diferente y eso se tiene que ver en escena es decir no es lo mismo el proceso que tiene Cesonia al proceso que tiene Helicón o el proceso que tiene el joven Escipión o sea, es que es diferente y al final todos llegan a lo mismo porque también es que Calígula les lleva a eso a ese límite precisamente entonces es un reto tremendo es un reto tremendo al que nos enfrentamos así que me tengo que ir y le pido disculpas pero lo que sí mi carta a los Reyes Magos del año que viene sería elijáis lo que elijáis yo querría un libreto comentado porque es que yo hubiera disfrutado de esto con las palabras de Ángel y con muchas otras que estoy seguro que se guarda todavía en la bolsa en la que mete mano ahora porque no le da tiempo a sacarlas todas yo lo disfruto de otra manera y lo veo de otra manera y me permite establecer esas conexiones con mi vida diaria con lo que estamos viviendo en nuestro panorama nacional o internacional y yo creo que esto es lo más universitario de hacer este grupo de teatro entonces me da mucha pena que esto lo vayan a disfrutar los que estéis metidos en la obra que por supuesto para eso invertís vuestro tiempo invertís vuestro vuestro energía y vuestra memoria pero es una pena que este disfrute se lo pierda la gente y ese libreto comentado que a lo mejor son cinco páginas y dice mira esta nota a pie de página vete a las siete del libreto y disfrútatela habrá seguro que algún vicioso que lo haga y es cierto que cada vez hay menos gente que disfruta la lectura pero si hay 20 viciosos que lo pueden ver es un golpazo un regalazo muchísimas gracias gracias a ti Felipe bueno pues vamos a dejarlo aquí de verdad que tenemos mucho tenemos mucho y se puede seguir desgranando de verdad porque ya lo habéis visto o sea Calígula se da para mucho cada uno de los personajes da para mucho cuando estemos en la escena eso también va a dar para mucho porque al final no solamente es lo que dice el personaje sino como interactúa con el resto y lo que el otro compañero te da y eso vamos a hacer muchos ejercicios para que nos vayamos escuchando y que vayamos viendo que dice y que no dice cada personaje así que nada solamente nos resta pues darte las gracias Ángel de verdad porque es un disfrute enorme y teníamos por ahí un detallito para darte ah iba a decir vale hombre tenés un detallito para mí el ICOM no me darás una manzana envenenada una cebolla vas a tomar muchas gracias muy bien pues muchas gracias a todos por asistir y ya sabéis nos vemos el próximo miércoles y aquellos que no sois del grupo de teatro nos vemos el día 2 de abril jueves en el aula magna para esta representación de Calígula gracias a todos oye muchas gracias ha sido para mí un verdadero placer estar con vosotros de verdad y tenéis una responsabilidad enorme porque lo que decía Felipe es verdad como transmites ese es el arte de actuar el arte de actuar el arte de actuar el arte de actuar es el arte de actuar el arte de actuar el arte de actuar Gracias.